Muy buenas a todos, aquí Edegamer una vez más, ¿qué tal estáis? Y bueno, estamos aquí de vuelta en el Call of Duty Advance Warfare Hoy os traigo un nuevo episodio del Road to Diamond Ballesta Si no recuerdo mal el episodio 6 o cosas así Pero bueno, como siempre tenemos que llevar la ballesta para intentar sacarnos la de diamante Y como veis tenemos el fibra de carbono, tenemos dos camuflajes ya de disparos de la cadera Nos quedan tres para el próximo y de tiros lejanos pues aún nos quedan tres para conseguir el segundo Como siempre he dicho, los más difíciles van a ser las dobles El desplazamiento aéreo va saliendo a veces, pero el tiro al plato sí que es verdad que va a costar muchísimo Así que bueno, después de haberos enseñado los camuflajes como siempre, os enseño una clase Ya tenemos el fibra de carbono así que nos podemos poner ventajas Vamos a llevar peligro cercano para que la explosión haga más daño Desapercibido, ojo ciego Supresor de detonación y línea dura ya que el carroñero con la ballesta no sirve Así que siempre vamos a tener seis balas Luego estímulo de exo, aunque no es que lo utilice mucho y dos aturdidoras Y luego pues de rato si ya me las llevo a sacar pues el UAV y el sistema hack Así que bueno chavales, vamos como siempre a una partidita de duelo por equipos y a ver que sale Como veis ha tocado el mapa de Terrace Yo lo por equipos como he dicho antes y antes de nada os he de decir que justo después del vídeo, o sea cuando acabe esta partida Os pondré pues tres bajas que he hecho en la partida anterior, ¿no? Ya que he quedado tres diecinueve o cosas así Y no es plan de subiroslo, ¿no? Entonces, pues bueno, si en este me hago seis o siete bajas pues os subiré este vídeo Y justo después os pondré las tres bajas que he hecho en el episodio, bueno en la partida anterior Para que no quede así como que falta algún gameplay, ¿no? Así que, siga, vamos allá, perfecto, sabemos que haga así que Venganza, perfecto Y ojo aquí, ¿por qué? Vale, en teoría, míralo Vale, muérete Vale, nada Creo que lo podría haber matado la explosión Porque encima llevo peligro cercano Espérate ahora, ¿por qué? Vamos a ir por aquí Están naciendo al otro lado Aturdidora Epa Toma ¡Ay, tío! Me vuelvo a matar, qué falso Mira que le he dado, ¿eh? Se la he pegado y el chaval ha venido tope de follado para matarme Toma ¡Ay, qué pena! ¡Ay, tío, no! No, es que... Es que madre mía, tío Para aturdirme a mí mismo Ser... Ojo, detrás Detrás, detrás Vale, vamos a ponernos lo de la vida Porque el de la escopeta me está rayando bastante Y así pues al menos le haría un hitmarker, ¿no? Vale, ojo ¡Ay! ¡Ay, tío! No le he dado No le he dado, qué pena A ver, vamos a olvidarnos de él porque Estoy bastante rojo Vamos a ir por aquí Que al menos, pues Podemos ¡Ay, tío! ¿Cómo que no le he pegado? La ballesta, tío ¿Cómo que no? Pues si se le... Madre mía, tío En fin Yo creo que se le ha pegado Pero bueno Vale, a ver Vamos a ir por aquí ¡Joder! Vale No, tío, no No le voy a dar a nadie Bueno, mira que habíamos empezado bien dos dos y tal Pero... Esto está yendo cada vez a peor Vale, míralos Ahí tengo la doble Y me cargo a uno, tío Me cargo a uno Tenía ya la doble baja ahí Podría haber pillado mi primera baja Ahí, mi primera doble Vale, a ver Adentro, aturdidora Ahí sí que estás Lo sé Ay, tío, que no No le doy Joder Bueno, a ver Vamos 3-6 No vamos mal En comparación a la otra partida y tal Así que, bueno A ver, vamos a ponernos esto Vamos, perfecto Se le ha pegado Vale No vamos mal, eh A ver Por ahí Segurísimo que hay alguno Con el franco o cosas así Vale, espérate que tengo uno debajo Vale, espérate que de aquí a que le dé Me he pegado otro, vaya Vale, 4-8 A ver, no vamos mal Sí que es verdad que Hemos muerto bastante Vacío, qué pena Ojalá la ballesta hiciese más daño Tuviese un rango de una explosión más alto Imaginaos la ballesta con el daño de una granada normal de fragmentación Porque es que esto Cuando explota Si no te da Tienes que estar pegado Pero pegado, pegado O sea, tú no una esquina Y la está pegada a ti En cambio, la granada, tío Pues tiene mucho más alcance Si el daño de la ballesta fuese el de la granada Sería bastante chetada, en verdad Y vale, vamos a ir por aquí Ojo que nacen Al otro lado Vale, ha subido Súbete Vale, a ver UAV, perfecto Nos va a venir bastante bien Vale, me lo quitan Va, tío Qué pena Y ahora no tengo granadas Así que tendré que ir a saco por él Sin frenar Vale, míralo Ay, tío No, le he disparado Qué pena Vale, a ver Vamos 4-10 Bueno En comparación a la otra No hay mucha diferencia Pero sí que Estoy matando más, ¿no? No, tío Joder Tengo por intentar disparar, ¿no? Porque es que Estoy intentando Disparar Vale, perfecto Impacto directo encima Así que ha sido una muerte Instantánea Me ha venido bastante bien O sea Ese impacto directo Pero si no me hubiese matado Otra vez Buah, olvídate Olvídate Sal, chico Joder, tío Me cago en todo Vale, 5-12 A ver Bueno Vamos a seguir Que ya queda poquito De partida Vamos a intentar Hacernos aunque sea la killcam ¿No? Ya que, bueno Estamos ayudando al equipo Para nada Ya que Ser duelo por equipos Lo que importa Es El número de veces que matas Y me están matando mucho Y matando Estoy matando muy poco Así que Vale, vamos a ir por aquí abajo No, tío Ay, tío Joder En verdad Para ir con esta ballesta Tendría que ir mucho más lento ¿No? No tendría que ir tan a saco Pero Es que si no Esto No es emocionante Vaya Ay, joder Vale, a ver Vamos a ir por aquí Ay, tío Si se la he pegado ¿Qué dices? 5-16 Estoy muriendo bastante Sobre todo ahora al final ¿No? Pero bueno A ver por ahí Bueno Al menos lo que Me está gustando de esta partida Es que no he matado a nadie Con puñetazo Cosa que Suelo hacer En todos los otros Vídeos ¿No? Y bueno Pues final La verdad es que Al final hemos muerto muchísimo No os lo voy a negar Pero bueno No ha estado mal Sobre todo al principio Con el de la escopeta y tal 5-17 Lo típico de estas partidas ¿No? Siempre que os traigo Esta serie Pues muero mucho Y mato poco Ahora como digo Os dejaré las 3 últimas Bueno Las 3 bajas Que he hecho en la partida anterior Así que nada Chavales Espero que os haya gustado El vídeo Dale like Si os ha gustado Y suscribirse para más Adiós Y él te mata Y él te mata Y sí que es verdad Que tú Probablemente ya lo matas Pero Epa Yo me voy Vale Perfecto Bien Cae el primero Qué pena Tío Toma Perfecto Caio Se la ha pegado Vale Y aquí Estos dos han muerto Así que Se la pego Y vale Ha caído Perfecto Perfecto